Hola a todos chicos, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos en Play Play House Ya, a ver ¿Si esto duerme? Si queda Oh, si, si quiero hacerlo Aquí está A ver ¿Qué podemos hacer? ¡Oh, ya encontramos este! Ya vamos a botar toda la basura Así Ya, vamos a botar toda la basura Si, si ¿Podemos pintar el agua? No, el enciende el agua A ver Aquí se puede pintar No, 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 no Honestamente queda contaminando el ambiente ¿Ahí? ¿Está en cuenta? Nada más Si no viene de todo De oxígeno, de todo Está peligro Está peligro Pero pasa la revisión técnica Porque queda preocupado A ver Dijito Va y va y gastar el agua ¿Qué te pasa? O sea No, 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 no ¿Qué? ¡Ah! Se explotó el agua Agua volador 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 el pelo. ¡Oh! Encontramos un gato. Y aquí. ¿Qué te va a volar? Hasta el Slayer. Se está volando el Slayer. ¡Me voy a caer! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 No, no, no. Lo voy a cocinar. No se cocina. Y aquí tenemos aquí pincha y esto es jugo. O sea, Coca-Cola. Esto es jugo. Y aquí está un pastel. Aquí está preparando. ¿Y qué tenemos aquí? Jugo, este gato. ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ahí está el mate de bueno, sí! ¡Ay, escuchamos una canción! ¡Buena máquina! ¡Ay, ahí va una máquina! ¡Más duro o legal! ¡Mira, auto! ¡Ahora, me está acabando la pila! ¡Pila! ¡Pil! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Ah! ¡Pila! ¡Ah! ¡Más duro o legítimo! Ahora sí, vámonos Venga, la te ramba Ya Al menos puede ser algo Y el computador reconoce todo eso Hola, vamos Vamos, vamos Matina y Edu Vamos, vamos, vamos Adiós Ay, no veo nada ¡No veo nada! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Mira! Otra vez Nuestro y el Edu ahí No No, estoy jugando a la lucha No, estoy trabajando, lo estoy negra ¡No, está, ahí la buena! ¿Dónde lo hay? ¿Aquí es que lo hay que hacer? Cuerdas Otra vez Se la quité Se la quité Mira, Play Playhouse Mira cómo anda el auto, pobre Mira, mira esa basura Ahora le voy a poner Ahí se va, ahí va Me lo quité Ahora lo quité Vamos Vamos El Uruguay a la máquina La patineta Vamos a la patineta Está inflatando ¿Qué pasa? Peso violó Ay, Dios mío Que gracioso Se ve la patineta Que gracioso Mira cómo queda Con la patineta Mira, mira esa cosa linda Mira, mira, mira esa cosa linda Está inflatando Mira, está inflatando Y se va a ir Se va a ir Y vamos al auto Miren Pobrecita 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 Vamos a ir a la puerta Para que se caja No, se la agarró Se la agarró Se la agarró Se la agarró Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que se la agarró Ahora sí Ahora sí Ya se fue Entonces A ver Ahora sí Ahora sí A ver, otra vez. A ver, vamos a colocar esto ahí. Ahora que pones la niña aquí. No, pero pones la patineta ahí. Y vámonos. Ahí como cerró la puerta. No me acuerdas, no me acuerdas. Ahí con eso. No se fue a la calle. Pero se va pinchando. Pinchando, pinchando, pinchando. Ay, no. A ver. Ay, no, no, no. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago? Los logos. Ay. No, estoy diciendo pura basura de play. Se me bloqueó. Ahí. Uno, cuatro. Oye, está blanco. No sé dónde está la X. Se me bloqueó justo tan rápido. Se me bloqueó justo tan rápido. Ahí vas a ponerle pausa. Ahora sí. Ahora sí. Ya estamos en el piso cien. Ya estamos en el piso cien. O sea que no, no, no. Estamos en el piso diez. No hay que se puede morir. Morir. A ver, vamos a ponerle a la niña volviendo. A ver, vamos a ponerle. Ahí. No me deja. No, no, no me deja. Se me acaba dos mil tres. Ahí está. Sí me dejó. No, 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 no. Quédate. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.